Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en GTA Online y estamos en una carrera, ¿vale? Carrera terrestre se llama, y yo me voy a pillar el buggy porque es la clave, ir con el buggy, o sea, la clave es ir con el Sánchez, pero como la gente se pilla el Sánchez, pues yo me pillo esto, y con estos los tumbo, y no hay más. A ver, como veis este es mi personaje, bueno, excepto el hit y todo, lo tenía rapado, pero el rapado en el online, después te crece el pelo y queda más feo. Así que vamos a ver, vamos a compraros una carrera GTA, ¿vale? Hostia, si, ya tengo balas de esto, tío. Bueno, vamos a ir con esto, vale, sirve esto para jugar ya. Hostia, voy a comprar un par de granadicas, por si un caso. Que siempre vienen bien tirárselos a la peña. Vamos a jugar, a ver qué tal se nos da esto. Y bueno, quería enseñar un poquito, ¿vale? El juego y demás, porque todavía, como no he subido todavía nada del online, subí solo a la introducción, pues he pensado, voy a hacer esto, todo y que ya tenía grabado unos cuantos vídeos, ¿vale? De lo online. Ah, mira, si la gente se ha pillado un buggy. Dios, eso se ha pillado el pedazo de tractores. Tres, dos, uno, ya. Pues eso, la gente ya se había pillado. Ahí ya se había pillado. Hostia, si no puedo disparar. Ah, no, vale, que es con cohetes y demás. Sí. Sí, 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 que he tirado la granada. Pues la tiro por aquí. Vale, se la ha comido uno, creo. Vale, ya sé cómo se tiran los cohetes. Es que he visto antes a Jairo que estaba jugando, pero no. Pues bueno, lo que os contaba de... Joder, pero no te esquira, coño. Lo que os contaba de los vídeos con FIBE. Había grabado unos vídeos con FIBE, ¿vale? Pero se me han jodido, así que no puedo... No tenían la voz. No tenían su voz, así que he tenido que... No os puedo subir. Puta mierda de... Esa. No los puedo subir, así que... Si me deja pasar, señor. Joder, no me dejan ni hablar, tío. Pues eso, no lo he podido subir, ¿vale? Porque su voz no estaba en el vídeo. Y por lo tanto no... No puedo... No he podido... Se me han jodido los tres vídeos que teníamos, creo. Solo dos. Pero por lo demás, bueno, no pasa nada. O sea, son... Eran vídeos guapos, pero bueno, no pasa nada. O sea, ya... Se vuelven a grabar otras cosas y demás. Y ya está, no hay otro problema. Y... ¿Qué más contaros? Voy a subir, ya sabéis, o sea... Voy a subir carreritas de estas que vea que me molan y tal. Y otras cosas también como... Como duelo por equipos, misiones y demás. Así que no os preocupéis porque... Este equipo va a morir. A ver. Vale, puedo disparar. Pero corre mierda de Baggi. Vale, esto supongo que... Que será ando... No sé, esta la hemos hecho antes. Esta la he hecho ya, o sea, ya me la conozco más o menos. Pero lo que pasa es que la había hecho sin tráfico, creo. Con tráfico, pero con poco. Ah, pues no es la misma porque no tengo salto. Ahora voy a pillar los misiles. A ver si le consigo dar a este. A ver. A ver si le consigo dar. No. No, pero así quizás. No, tampoco. Y eso. Os voy a subir varios vídeos. Más que nada para enseñaros como son online y demás. Los diferentes modos y toda la pesca. Y espero que os gusten los vídeos porque si no me queda la corto. Y qué más comentaros. Quería comentaros también sobre... Sobre los vídeos, ¿vale? Que tengo ya subidos. O sea, los que tengo grabados. Porque tengo grabados varios vídeos, ¿vale? Sobre el... Como el... O si por ahí, o lo he hecho. Se escucha un ruidito, ¿vale? Y no sé si en los demás les pasa la también, ¿vale? Pero voy a intentar que no pase. O sea... Si pasa, no puedo hacer nada. O sea, no puedo ni reducir el ruido ni nada. Porque... No tengo el programa adecuado ni nada. O sea, lo intento mirar muchas veces, pero nada de nada. Así que lo siento por el ruido, pero bueno. Es lo que tiene. Pero grabar y... Grabar un montón de vídeos y luego... Uf, hijo de puta. Ese estaba ahí. Vale, ¿quién me está ganando? ¿Me está ganando alguien? Ah, no, voy primero ya. Vale, pues ya. Pasa, pasa. Pasa, pasa, que te voy a dar tu pelo. Vale, no. Uf, se ha chocado. Vale. Se ha chocado, se ha chocado. Eso es bueno. Y el ruido ese, pues eso. Que no puedo arreglarlo, ¿vale? O sea, es un error que tuve. De no mirar cómo me quedó la grabación y tal. Pero claro. No puedo volver a grabar los vídeos. Eso, porque ya me lo he pasado. Y he guardado y todo. Así que nada. Simplemente es eso. O sea, que... A partir de ahora ya no habrá ningún ruido más. ¿Vale? La serie que haga. O los vídeos que haga. Porque ya está todo arreglado. Era una cosa del micrófono. Que lo tuve que arreglar. Y ya me va de puta madre. Y... ¿Qué más, qué más, qué más queréis que os diga? Llevamos ya unos seis minutillos o por ahí de vídeo. Vamos primero a la carrera. Eso es bueno. Y si queréis que os enseñe con que cursar online. O ya os dije con del individual. O de lo que queráis. Solo hay que decirlo y... Y lo tendréis, ¿vale? Así que por eso no... No hay que preocuparse. Hijo de puta, me viene uno por detrás. Se va a cagar, hombre. Vale, corre, corre. Por aquí viene. Es que ya está en la última vuelta, ya. Pues eso solo tenéis que pedirlo en los comentarios. Y... Yo haré lo posible para subirlo, ¿vale? Y si os ha gustado o si os gusta este vídeo y demás. Y queréis más vídeos de estos. Solo hay que... Ya sabéis. O sea, ponerlo en... Ya os he dicho, ponerlo en el... En la caja de comentarios. Y ya lo tendremos listo, ¿vale? O sea, ya lo grabaré y pum. Y ya, todo hecho. Y a ver si no me consiguen... Dar estos hijos de puta. Porque no me faltaría acabar la carrera y que me ganen. Por fin me sale un vídeo bien, tío. Y puedo grabarlo y todo bien. Joder. A ver. A ver, ¿qué más os puedo decir? Es que a veces me lío, ¿sabes? Porque lo tengo aquí y pum, 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 pum. Estoy aquí grabando a full y concentrado y todo. Y es bastante difícil intentar ganar la carrera. Hablándoos a vosotros. A ver. Pues eso, si os ha gustado mucho. Si os gusta el vídeo, la carrera y demás. Ya sabéis. O sea, comentadlo... Puedo la caja de comentarios. Y si no, o sea, compartidlo si podéis. Porque hay para que me vea más gente. Y podamos llegar a esos 300 que faltan solo 30 personas. Bueno, ya hemos acabado la carrera. Hemos acabado primeros. Somos unas máquinas. Y bueno, ya sabéis. Si queréis alguna cosita, dejadlo en los comentarios. De nuevo os lo digo. Lo he repetido ya 5 veces, creo ya. Pero no pasa nada. Mira, 6.600 dólares. De puta madre. Nivel 29. Vámonos. Y intentaré hacerlo con quien queráis. Voy a subir vídeos con Fibby, Jairo y... Y Jairo y más gente de mi crew. Para que veáis cómo es la crew y demás. O sea, lo buenos que somos y toda la pesca. Me gusta. Y bueno, así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, favoritos y todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, pedidme lo que sea. ¿Vale? En las redes sociales o donde queráis. Así que nada. Besito a todos. Y hasta pronto. Adiós. Adiós.